Bueno, pues esta es la habitación. Son 200 seguros al mes. El agua y la luz corren de su cuenta. Ahí está el baño y aquí está la cama. Nada de jaleos por las noches. Y si quiere intimidad, descorra las cortinas. Amén. 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 Me gusta tu habitación. Es mi vida. Y también me gusta tu forma de bailar. Te mueves de forma muy elegante. En realidad podrías llegar a ser muy elegante. O puede que no. Puede que ya lo sea. La elegancia es una cosa muy importante. Entonces, ¿por qué no nos quedamos bailando toda la noche? No, no, bromeo. Buenos días. Hola, Mónica. Pasa. Buenos días. Buenos días. Buenos. Será para usted. ¿Perdone? ¿Conoce a la morena de ahí al lado? Mire usted, yo no conozco a nadie ni quiero. Pero ande a usted con mucho cuidado que dicen que es una mala pecora. No. 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 ¡Gracias! 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 ... Hola, preciosa. Porque no tienes ningún derecho... ¡Ahhh! ¡Ay, no me Nissanas! ¡Te lo dije! ¡No mecro! ¡Eh, te lo dije! ¡No te no le dije! ¡Com! ¡Ahhh!! ¡Te vas a enterar! ¡Ah! 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 ¿Y Mónica? ¿La fulana? Ya era hora que se fuese. Menuda alarma anoche. Se lo tenía merecido por guarra. Bueno, yo voy a seguir con esto. ¡Ah! 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 ¿ le da a晠health Slater? Ah!